Y para terminar de explicar ya acerca del 1.6 autovaluación de lo aprendido con asistente, vamos a explicar el numeral 2, no hay que perder de vista de que resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste, sé consciente con lo que responda. Como por ejemplo, si el numeral 2 lo pudimos hacer mi asistente, vamos a marcar la X en la primera columna que es sí, porque lo pudimos hacer. Si no lo podemos hacer, entonces tenemos que marcar la tercera columna que sería no. Ahora, y si estuvimos cerca de contestarlo por mi asistente, tenemos que marcar X en esta segunda columna que es podría mejorar. Y si queremos hacer un comentario en mi asistente, no hay ningún problema. Lo podemos hacer. Ahora, y si ustedes observan, el numeral 2 dice, una librería distribuidora tiene el registro del número de cajas con cuadernos que vendieron el año pasado. ¿Construyó la gráfica de línea? O sea, vamos a ver si yo puedo construir esa gráfica de línea, dicho de otra forma, ¿verdad? Ahora, y si ustedes observan, habla de venta de cajas con cuadernos durante el año en una librería, donde aquí tenemos los meses desde enero hasta diciembre y tenemos el número de caja. Ahora, pero si observamos las cantidades que tenemos, mi asistente, te darás cuenta de que el menor es 124, ¿verdad? Y el mayor de los datos es el 131. ¿Y qué significa eso? Eso significa que vamos a poner en práctica lo que aprendimos en el tema construcción de la gráfica de línea con símbolo de corte. Ahora, no hay que perder de vista, mi asistente, de que en la gráfica de línea se puede omitir la parte correspondiente a escala, donde no hay datos con el símbolo, ¿qué? Con el símbolo, el que nosotros vamos a poner a continuación, que sería este, mi asistente, para representar los datos de forma más comprensible. Ahora, este símbolo recibe el nombre de símbolo de corte. Ahora, y como dije anteriormente, pues, mi asistente, si nosotros observamos como el menor es 124 y el mayor es 131, pues, no tenemos datos, ¿de qué? Bueno, no tenemos datos del 1 al 123. Como no tenemos esa información, mi asistente, entonces decimos nosotros lo siguiente. Si nosotros observamos aquí, bien, podemos poner aquí al menor, que es 124. No hay que perder de vista de que como aquí tenemos los meses, pongamos aquí los meses, y aquí en el eje vertical vamos a poner los números de caja. Ahí lo tenemos. Entonces, como este sería el menor, el 124, y sería hasta el 131, mi asistente, ¿qué te parece si lo hacemos de una escala de 1 en 1? Bueno, entonces este sería el 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. Ahí lo tenemos. Ahora, y como no se conoce datos desde el 1 al 123, mi asistente, lo que está antes de este 124, entonces aquí vamos a poner que vamos a poner lo que dije anteriormente, el símbolo de corte, que sería este, y lo hacemos de la siguiente manera, mi asistente, ¿qué te parece? Y nos echamos este picante, como decía mi abuelito ahí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a decir primero, enero 130, enero 130, que sería hasta acá. Febrero 127, febrero 127, que sería hasta acá. Febrero 127, que sería 131, mi asistente, hasta arriba. Abril 129, que sería hasta dónde, veamos, hasta acá. Mayo 125, veamos, 125 hasta acá. Junio 130, hasta arriba, mi asistente, hasta acá. Julio, oh my god, mi nombre, mi asistente, ¿qué te parece? Julio, hasta acá. 127, agosto 128, que sería hasta dónde, hasta acá. Septiembre 26, 126, ya no mi, que mi asistente. Septiembre 126, que sería hasta acá. Octubre 124, que sería acá. Noviembre 130, sería hasta acá. Y diciembre 131, diciembre 131, hasta arriba, hasta acá. Y de ahí, pues, solamente cuestión, ¿de qué? De que unamos los puntos, y así es como nosotros vamos a construir la gráfica de Iñal. La que nos dice ahí, construyo la gráfica de Iñal. Vamos a ver, pues mi asistente, este es el primero, este es el segundo que graficamos. Tenemos, hay que ir ubicando, o mejor dicho, uniendo esos puntos de acuerdo a la forma como lo fuimos ubicando en asistente. Este sería el tercero. Este es el que sigue. Este es el que sigue. Este es el que sigue, mi asistente, que te parece. Ahí lo tenemos. Este es el que sigue. Este, hay que unirlo de acuerdo a como lo ubicamos, el orden, ¿verdad? Este es el que sigue. Este es el que sigue. Este es el que sigue, mi asistente, que te parece. Este es el que sigue. Y por último, sería este. Ahora, ¿y de qué habla la gráfica? Bueno, aquí lo tenemos. Venta de cajas con cuadernos durante el año en una alegría. Ahora, como lo pudimos hacer, mi asistente, entonces vamos a marcar la X en esta columna que dice sí, que lo pudimos hacer. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. 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 Chao.